Ok, esto es congresista Vivian Olivios tras amenaza de extorsionadores. No puedo vivir tranquila. Contexto, contexto. Al parecer, unos cuantos congresistas peruanos han estado recibiendo ataques de doxeo, se ha recopilado su información y luego se les ha estado pidiendo dinero a cambio de no publicarla. Una de estas congresistas le dijo, pues, oye, que no puedes hacerme esto, etc. Y uno de los implicados salió a decir que estaban siendo liderados por el narcotraficante brasileño más poderoso que ha conocido el mundo, llamado el Doom, y puso una foto de literalmente Dumentio. Vamos a ver el reportaje donde salió esto. Por cierto, aparte, punto y aparte, este, Doom obviamente no tiene nada que ver con esto. Es de las pocas cosas en las que él no tiene ni un solo, ni un solo pie dentro, pero de igual manera es bastante gracioso. Nada ahora está atacando a los políticos. Mira, si no me llega a dar una solución, dale por hecho que esto ni damitas lo vamos a meter a tu casa, si no en tu negocio ya, y con esta pistola, mira esta pistola, el primer familiar que se me bote, lo voy a hacer toda esta caserina. Oye, coj***, mírame coj***. Derecho hermoso. La congresista Vivian Olivos vive en carne propia, lo que miles de comerciantes y emprendedores pasan a diario. Ser una víctima más de los desalmados extorsionadores. Cuando Luna trabajaba en su puestito de hacer raspadillas en la esquina, una raspadillita a un sol, aún así la extorsionaban. Es un problema tan grande en el Perú que incluso que un adolescente, porque en ese momento ella era adolescente, tenga su pequeño puestito de raspadillitas para comprarle sus cosas, es para ellos amenazable. Y venga, venga, suelta el dinero al mes, si no quieres que haya pum pum. Por suerte le pidieron poco dinero. Yo quiero decir que al igual que todos los peruanos, me siento totalmente... Pero imagínate una lunita de 15 años, 16 años, allí sentada en su puestito de cartón, de raspadillas, y vienen tres matones a pedirle. Un sol al mes. No, era un sol a la semana, si mal no recuerdo. Porque dijeron, bueno, es pequeño, no sé nada, pero... Ese es el nivel, señoras y señores. Ese es el nivel. ...acosada, me siento mal, porque no puedo vivir tranquila. Desde el 24 de agosto vengo recibiendo amenazas a mi celular. Aquí, la cronología... ¡Upu! ...de esta historia de una parlamentaria que viene siendo hostigada por criminales. 23 de agosto. Eran las 11 de la noche cuando la legisladora llegaba a su departamento luego de un viaje de trabajo. Es cuando los... Pensándolo en retrospectiva, es raro que esto no haya pasado antes, ¿sabes? O sea, los congresistas peruanos suelen tener un montón de beneficios y bastante protección en general. Pero, por lo visto, ni siquiera eso es suficiente para, pues, permitir a las personas poder comunicarse directamente con ellos y joderles la tarde. Porque tengo entendido que varias de las personas que se habían estado metiendo con los congresistas eran adolescentes en general. Algunos sí eran matones en serio, pero otros eran adolescentes que simplemente querían jugar bromas o conseguir el dinero que pudieran y ya está. Mensajes amenazantes. La Beba Army, sí, creo que era la Beba Army. Pero que... Que cualquier... Que cualquier Pedro de la calle pueda conseguir el número privado de un congresista. Dice bastante, ¿eh? Ahí está. La foto de mi patrón, de alias el Doom, el narco más famoso de Brasil. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oh, Dios mío! ...en mi país si te llaman de un número desconocido solo hay que colgar y bloquear. Sí, igual aquí. En general, a menos que sea en persona, se puede medio evitar. Sí, 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 lo sé, lo sé. Aquí pasa exactamente lo mismo. Solo que, de nuevo, no estamos hablando de tú y yo, que somos simples ciudadanos de pie. Estamos hablando de un miembro del Congreso. Que lo hace más gracioso para mí, sorry Acompañados con audios y videos Bombardearon su celular Estamos quedando claro Ojalá le importe la vida de sus familiares Nosotros normal, si no avisada queda Una semana, ni más ni menos Le pasamos la cuenta de Yape 10.000 soles por la familia completa Al finalizar, dejan como constancia De qué criminales Estarían detrás de este De extorsión Añadiendo la ficha reniec De la congresista Con el mensaje La vigilamos ¿Eso no es público? Está pidiendo 10.000 soles Piden 15.000 soles Y con la única finalidad De que, porque te vamos a proteger Caso contrario, vamos a poner Es público, ¿verdad? O sea, la están amenazando con datos Que todo el mundo tenemos expuestos en internet De qué canal esto 24 horas, no sabría decirte cuál es Yo no veo la televisión perona Para evitar exactamente este tipo de cosas Pero es maravilloso ¿Sabes? Es cuestión de tomarte 5 minutos Para saber de quién se supone Que estás hablando No cualquiera Una persona normal Diría Oye, no cualquiera Expone así a su jefe A no ser que sea Alguien muy poderoso O muy estúpido Y con una búsqueda de 5 minutos De el video La foto de mi patrón de alias El narco más famoso de Brasil ¿A qué banda o qué organización ¿Por qué los miembros de otros reporteros no están aquí? ¿Por qué no están peleándose por esta primicia? Porque suelen hacerlo bastante fuerte Bueno Supongo que se enteraron a las malas De la razón de por qué estaban solos en esto Envía este documento A la gerencia general de Ociptel Solicitando que se les proporcione El DOOM ya no es mexicano No, ahora es brasileño Cada día más cerca de Argentina No me puedo creer que los políticos Son tan estupidos que no investigan Lo sé Entidad y titularidad De los números telefónicos Que enviaron estos mensajes extorsivos A la parlamentaria Durante varios meses La parlamentaria se mantuvo en silencio Para que la policía Realizara el seguimiento a estos criminales Según la información policial Da cuenta de los movimientos De este presunto extorsionador A través de la geolocalización de su celular Los distritos Usaron el GPS Donde este sujeto se movilizaba El DOOM no puedo creerlo Aparezco en la portada Surco, San Borja y Cercado de Lima Inclusive también se menciona El Congreso de la República Donde la parlamentaria Vivian Olivos Realizaba sus actividades parlamentarias cotidianas Ubica el número de esta persona Ubica el número de la persona Que me envía el WhatsApp Y coincidía que la persona estaba en San Borja En Surco, en la avenida Bancai Justo con mis movimientos Y es ahí cuando yo le digo a la derinca ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no los capturan? Y me dijeron así Estamos esperando dar el golpe ¿Y hasta ahora? No sé, no hay ningún golpe Y yo sigo con los golpes del martirio Y de que sí vengo siendo víctima de eso Mientras la congresista Olivos Nos daba una entrevista A los minutos Le llegaron más mensajes De los extorsionadores Pero de diferentes números telefónicos Soy Legión Odar Tereí mi... Hija de... Porfuna a mi líder Gael Gael y Keiser son la misma persona Terrible lo que va a suceder Oye, co... Mírame, co... Nosotros somos los venecos Tienes tres horas... ¡Uy, sí! Suena tan venezolano Tranquilo, mi pana, mamahuevo ¡Ja, ja, 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 ja! Que depositas a mi cuenta BSP Sino de caso contrario Tu hija Tú O cualquier otra familia Va a pagar el precio El precio es de 30.000 soles Amigo, tú eres 100% producto andino No lo niegues Hay a suministro del interior Por favor Yo vengo presentando proyectos de ley Por el tema de seguridad ciudadana Antes de lo que me pase La policía informó A un medio de comunicación Que quienes estarían detrás De estas extorsiones Es la organización criminal Los lagartos del terror Mentes criminales Que usan a menores Para enviar sus misivas ¡Oh, sí! ¡Claro! Estoy seguro que los menores Habrán sido fuertemente amenazados No que ellos Hayan planeado todo esto Por una forma de trolear Y ver si sacaban algo de dinero Ese es mi país, perro Ese es mi país ¡Ay, Dios bendito! No puedo Me sentiría menos ofendido Si fueran grupos criminales De verdad Honestamente La Beba Army Jodiendo congresistas ¡Qué go! Tengo que admitir Que la Beba Army Si de verdad son ellos No quiero culparlos De algo que no han hecho Quizás Si son inocentes Pero Si lo han hecho de verdad Caballeros Se han superado A ustedes mismos Este es su obra maestra Hasta ahora Lo último que les falta Es ahora meterse Con el presidente De la república O no Por ahora son Congresistas menores Pero si se meten Con el presidente Del congreso Allí ya estarán Haciendo un upgrade Muy importante En sus habilidades Místicas No Esa no fue la Beba Esa no fue la Beba Army ni la Grasa Así que ahí va La presidenta Perdón La presidenta del congreso Sorry Si logran hacerlo Ya está Se coronan a ustedes mismos Como lo mejor De lo mejor Que le ha pasado A la comunidad Vemera de internet Pero God Pero God Ciertamente Pero Leo Eso es un crimen Si Un crimen tan estúpido Que ni siquiera sé Como demonios Es que está pasando ¿Y por qué han metido Al Doom en todo esto? Porque es gracioso Porque es gracioso Porque Porque es el Doom ¿Por qué no? Y también creo que Jerry dijo Que era porque El Doom hacía Este tipo de cosas antes Se metía mucho Con las personas En internet Para joderlas Y todo el resto Doxeando su información Etcétera Etcétera Así que es algo así Como la máscara De V de Vendetta ¿Sabes? Como los de Anonymous No creo que el Doom Jamás haya llegado Así lejos Pero Es el canal 5 O de Canal 5 Creo 24 horas Y si lo preguntan No Obviamente No creo que el Doom Esté realmente Metido en esto Para Nada Primero Y principal Porque Doom Odia a los peruanos Doom odia a los peruanos Son lo suficientemente arios Si Y por qué no Tendría los huevos De hacer algo así También todo se ha dicho Pero Oveja es un infiltrado Ahora todo Tiene sentido Nos engañó Haciéndonos pensar Que era un tipo Obsesionado con el Yuri Pero en verdad Era una mente Maestra criminal Pero en fin El punto El punto es que Da vergüenza Da bastante vergüenza Que los Y no han hecho nada Después O sea No han sacado un comunicado O algo ¿Sabes? Mmm Porque Ahora son el asmerreír De todo ¿Sabes? Son el asmerreír De todo internet Ahora mismo Me diste una idea Oh no Luis Mira eso Oh no Hermano Este punto Yo pienso que sí Y soy peruano Pues ahí va No, no, no No creo que Doom Se haya metido en esto Para nada Simplemente lo están jodiendo Porque pues es divertido Joder al Doom Es casi un deporte En este punto Así que Ahí va Pero Sea como sea Han conseguido Que ya no sea Persona grata En el Perú Es verdad Touche Así que Ah Watch